¿Qué es la figura de Walsh? Ciertamente hablar de la figura de Walsh no es fácil ni sencillo porque es una figura que reúne en su vida diversos aspectos en cada uno de los cuales uno podría dedicar horas y horas para hablar de él me interesa reflexionar acerca del escritor de Walsh como escritor siempre digo y creo que lo compartimos que los escritores cuando ingresan al mundo de la política o tienen participación en la política muchas veces pierden más de lo que pueden ganar como escritores por ahí hay los escritores, los intelectuales que viven en su aceptismo y alejado de cualquier situación que los comprometa en su tiempo y en su realidad les sirve más que aquellos que toman una decisión de participar en los tiempos de sus tiempos que es el caso de Walsh y de tantos otros escritores que me parece a mí en el caso de Walsh claramente por ahí le restó a su tremenda dimensión como escritor esa dimensión que como escritor a mí me interesa reivindicar porque Walsh fue junto a Turmán Capote fundador de un género literario que obviamente se manifiesta en su texto Operación Masacre que no solamente es un texto comprometido con la realidad de la Argentina sino que es un gran texto de la literatura argentina y un gran texto también de la literatura universal justamente el año pasado y ahora pronto haremos entrega de esos premios en conjunto con la Universidad del Comahue y la legislatura de Nuken hicimos un concurso de género epistolar cartas a Walsh con un jurado que presidió Washington Uranga a quien le agradecemos mucho que es un colega de ustedes haber presidido ese jurado suponemos que este mes de abril que está por comenzar haremos la entrega de los premios en la marca en la ciudad natal de Walsh y que deseamos y tenemos interés de volver a reiterar este concurso bueno, ese concurso justamente fue de género epistolar y se llamó cartas a Walsh porque queríamos reivindicar la carta de Walsh como una carta que tiene un doble significado el que efectivamente tenía como texto que quería comunicar lo que comunicó a los tiempos a su tiempo a la dictadura y a la historia y también es un texto del género epistolar que se inscribe también en el campo de la literatura a mí me gusta reivindicar a Walsh como un escritor rionegrino si bien su paso por rionegrino es un paso muy corto porque él nace aquí rápidamente sus padres se van y lo llevan pero es un escritor de esta tierra y como escritor rionegrino creo que tenemos también el deber de recordarlo como tal y de que su obra se conozca como tal yo creo que para los trabajadores de prensa tener a un referente como Walsh es un orgullo y también un gran compromiso porque me parece que no hay duda que la honestidad de Walsh como como intelectual como periodista como escritor el compromiso de Walsh su entrega es siempre un ejemplo que nadie puede dejar de 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 y finalmente bueno por supuesto quiero sumar mis palabras a las de el querido Carlos Espinoza en referencia a Omar yo fui amigo de Omar de Omar Videla y siento profundamente su partida fue un hombre muy comprometido con su profesión un periodista a mi juicio admirable y y su partida por supuesto nos produce un gran dolor un gran dolor que me tiene como Gracias.